Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer poder saludarlos, condiciones actuales se mantiene la temperatura fresca alcanzando los dieciocho grados centígrados, contamos con un cincuenta por ciento de humedad relativa, mil trece con la presión atmosférica y el viento lo esperamos al este a los trece kilómetros por hora. Veamos ahora qué nos espera para el día de mañana lunes, condiciones de cielo soleado por la mañana, alcanzando una temperatura mínima de once grados centígrados ya por la tarde, igualmente también por la noche, condiciones de cielo medio nublado, ya por la tarde la temperatura máxima será de veinticinco y por la noche alcanzando los veinte grados centígrados. Veamos qué nos espera para el resto de la semana, como podemos aquí observar para el día martes, condiciones de cielo medio nublado, veintidós con trece las temperaturas para este día, para el día miércoles y jueves, condiciones de cielo soleado, se encuentra una gran mejoría en las temperaturas, la temperatura máxima será de treinta grados centígrados y la mínima alcanzando entre los catorce y los quince. Para el día viernes, condiciones de cielo nublado variable, veintidós con quince las temperaturas y para el día sábado nublado variable, dieciséis la temperatura máxima, diez alcanzando la temperatura mínima. Veamos también ahora qué nos espera para el estado de Nuevo León, condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado, las temperaturas máximas alcanzan entre los veinticuatro y los veinticinco grados centígrados. Veamos ahora también qué nos espera para el estado de Tamaulipas, condiciones de cielo medio nublado para toda esta parte de Tamaulipas, las temperaturas máximas se encuentran también entre los veinticuatro y solamente para Ciudad Mante, alcanzando una temperatura máxima de veintiséis grados centígrados. Igualmente también veamos qué nos espera para el estado de Coahuila, también igualmente esperando condiciones de cielo soleado cambiando a medio nublado, solamente para Saltillo medio nublado, veinticinco la temperatura será máxima para para Saltillo, igualmente también veinticinco para Monclova, Sabinas veintidós, veinticinco también para Parras, Torreón veinticuatro, Piedras Negras veintitrés y Acuña alcanzando los veintiún grados centígrados como máxima. Ya para terminar este bloque les voy a mencionar la siguiente fase de la luna que estará entrando la luna nueva este día martes veintiuno de febrero a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, me dio muchísimo gusto saludarlo, nos vamos a un corte, no le cambie, esto es Telediario.